Día 3 Vais a conocer ahora mismo a uno de los miembros más importantes de este tipo de expediciones a la nieve. Aquí lo tenéis. Este, este, este es nuestro gran salvador. Llevo esquiando yo creo que desde los 12 años y aún así no se puede considerar que sea un buen esquiador. He sido bastante autodidacta desde las clases de paralelo básico. Gente que habéis competido o habéis dado clases hasta niveles muy avanzados. Cuando me veis esquiar lo notáis y me lo comentáis. Aún así os quiero deleitar con esta bajadita al más puro estilo Gorka de Guina. ¡Vamos! Quema patas extreme. Vamos allá. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué sois más? ¿De clases particulares uno a uno o uno y dos hermanos dependiendo de la familia? ¿O meter a los chavales en un grupo? Dejadlo aquí en los comentarios, ¿vale? Bueno, no cansados con este tercer día de esquí. Estamos, como dicen los críos, venturando un poco. A ver qué encontramos. La tía Ana ahí abriendo camino. Y aquí los hombres. ¡Vamos en busca de nuevas y trepidantes aventuras! ¡Atención que no se mueva nadie! Acabamos de encontrar el botón de la autodestrucción del mundo mundial. ¡Le damos! ¡Le damos! ¡Le damos! ¡No! ¡Ha pasado nada! ¡Oh, Dios mío! Tenemos una casa abandonada. A ver, pregúntales si hay alguien. ¡Hola! ¿Quieres ir a bailar conmigo? ¡No! Igual hay murciégalos. ¡Paso! Los hombres de la expedición se acaban de hacer un poco la caca. ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Ja! ¡No! Gracias por ver el video.